¡Suficiente tele por hoy! ¿Cuándo es hora de dormir? Tienen otros planes. ¡Es hora del show! ¡Denle una gran bienvenida a un nuevo amigo! ¡Bebecinho! ¡Baby Flamento! ¡El rock nunca duerme! ¡Suficiente! ¡Máquina lanza chupetes! Minibit Power Rockers. Disponible ahora en Max. Y un nuevo episodio lunes a viernes por Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!